Bueno, ahora vamos a mirar el ejercicio 2 de la página 4, que nos dice que el número de bacterias en una solución se multiplica, se duplica, el número de bacterias se duplica cada 3 minutos. Entonces, si hay inicialmente 10 a la 4 bacterias, al inicio del experimento calcular una fórmula que tengamos el número de bacterias en función del tiempo. Entonces, muy similar al ejercicio anterior, ya vamos a ver aquí, podemos decir, bueno, va a ser igual, si el incremento es hecho cada 3 minutos, perdón, si el incremento es el doble, la base va a ser, en el caso pasado era 3, en este caso debe ser 2, y el tiempo va a ser dividido entre 3 minutos, ¿cierto? Sí, simplemente por comparación del ejercicio anterior, pero vamos a intentar hacerlo, hacer construirlo de la misma forma que lo hicimos en el anterior. Entonces, nuevamente, vamos a construir una tabla de tiempo por número de bacterias, ¿de acuerdo? En el tiempo 0, decimos que el número de bacterias es N, ¿cierto? Después, en el tiempo, después de 3 minutos, las bacterias se duplicaron, o sea, hay 2 veces N. Al cabo de 6 minutos, se duplicaron 2 veces, 2 veces N. Al cabo de 12 minutos, sería 2 veces, 2 veces, 2 veces, 2 veces N. O sea, que esto va a ser igual a 2 a la 4, N. Esto va a ser igual a 2 a la 3, N. Esto va a ser igual a 2 a la 2, N. Esto va a ser igual a N a la 0. ¿Cierto? Si relacionamos eso, ese exponente con el tiempo nos daría que va a ser igual a n dividido entre 0 Pero 0 es igual al tiempo, después este de acá, 1, pero 1, el exponente es 1, perdón Pero 1 es igual al tiempo dividido entre 3 Aquí entonces podríamos decir que también vamos a dividir entre 3 el 0 inicial Vamos a colocarlo de otra forma para que sea más fácil 0 es igual a 0 dividido entre 3 1 es igual a 3 dividido entre 3 2, que es el exponente, va a ser igual a 6 dividido entre 3 3 va a ser igual a 9, que es el tiempo dividido entre 3 Y 4 va a ser igual a 12, que es el tiempo, 12 minutos dividido entre 3 O sea que podríamos colocar que va a ser siempre el tiempo dividido entre 3 va a ser el exponente O sea que de esta forma la ecuación que nos dice el número de bacterias va a ser igual al número de bacterias inicial Multiplicado por 2, perdón, elevado a la T tercios Entonces de esa forma nos quedaría que N va a ser igual a N0, pero N0 nos dice que es 10 a la 4 bacterias Multiplicado por A, perdón, por la base que sería 2 a la T, a la T tercios Esa sería la ecuación Ahora para calcular cuánto es a los 3 minutos, pues simplemente es multiplicarlo Es sustituirlo N de 3 va a ser igual Va a ser igual a 10 a la 4 veces por 2 a la 3 dividido entre 3 O sea, aquí nos daría 1, o sea que nos daría 20 a la 4 ¿Cierto? Si es así, no, espérate, estoy viajando Sería 2 veces 10 a la 4 Ahora, N después nos dice que a los 4 minutos va a ser más o menos la misma cosa Va a ser 10 a la 4 por 2 a la 4 tercios Ahí es hacer las operaciones y así sucesivamente Y de esa forma el ejercicio quedó resuelto Ahora, otro ejercicio que se nos plantea es uno con una gráfica ¿Cierto? Y nos dice que tenemos una gráfica 1 con un cubito Después una gráfica 2 con 4 cubitos Después una gráfica 3 Ya tenemos 9 cubitos Y después vamos a tener una con Ni sé cuántos cubitos Hay un montón Pero realmente aquí tendríamos 2 por 2 Aquí tenemos 3 por 3 Aquí tenemos 4 por 4 ¿Cierto? Aquí tendríamos 1 por 1 Y nos dice Está cortado, no se consigue ver lo que es la primera dos preguntas Pero lo que podríamos hacer es una ecuación En la primera figura Tenemos un cuadro En la segunda figura Aquí serían figuras Y aquí serían cuadros En la primera figura tenemos un cuadro En la segunda figura tenemos 4 cuadros En la tercera figura En la tercera figura tendríamos 3 por 3 9 cuadros En la cuarta figura tendríamos 4 por 4 16 cuadros Entonces estamos viendo Estamos viendo que A 춤 I Quedamos Ch dancer Y estoy a necesar 2 En la tercera figura tendríamos per glue